Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy hace muchísimo calor, estoy sudando, horrible, pero bueno. Hoy les vengo a hablar de una dinámica, como siempre, dinámicas y retos que nunca cumplo. El día de hoy es sobre el Reading Rush. El Reading Rush es una especie de maratón de lectura que suele hacerse en verano para que los mantengamos entretenidos y lees como 7 libros en una semana. Pero ahora con esta situación de la pandemia y del confinamiento, las chicas que lo crearon, les dejo los nombres por acá, lo propusieron para realizarse desde el jueves 15 hasta el domingo 19 y pusieron 4 consignas. Básicamente se trata de leer un libro al día, muy complicado, pero me gusta hacerlo. Entonces pues les voy a leer las consignas. La primera es... La primera es... Un libro con una casa en la portada. Un libro con una casa en la portada. Tengo dos opciones. La primera es Paul Oster con... El país de las últimas cosas. Este ya lo leí. Y tiene una portada... Una casa en la portada. Pero lo quiero leer porque la verdad es que ya no me acuerdo de nada. Y creo que también va como esas cosas así como... Del fin del mundo y tal. Y este es Patricia Highsmith. Este no lo he leído. Es el juego del escondite. Tiene una casa también. Creo que va como un asesinato. Me imagino que es como un... Ventas criminales o algo así. Entonces tengo estas dos opciones que voy a terminar como escogiendo por un volado. Para la siguiente consigna es... Leo un libro en el mismo lugar todo el tiempo. Para ese escogí Con fin de nadie de Jimena Jurado. Ella es una booktuber y poeta que conocí gracias al circo de lectura de Bunco Roma. Y pues lo quiero leer porque leímos algunos poemas. Y me gustaban mucho porque es como del espacio y los astronautas. Y muy sensorial. Entonces me llama mucho la atención. Y también el delgadito creo que me puede ayudar bastante. Luego está... Un libro de un lugar al que quieras ir. Yo quiero ir a la ciudad. Quiero jugar billar o ir al cine. Pero no encontré libros que trataran de eso. Entonces me puse como más fantasiosa. Y pensé que quiero ir a Italia. Siempre quería ir a Italia. Y me acordé que quería leer Muerte en Venecia. Entonces voy a leer Muerte en Venecia. Lo voy a leer en internet. Y por último es como un libro que te haga feliz o que te saque sonrisas. Y voy a leer... Bueno, seguir leyendo. Es un poquito trampa porque ya voy como por aquí. Mujercitas. Lo puse en un libro que te haga muy feliz porque... Vi la película el fin de semana y me gustó mucho. Y está fascinada y... Por el drama que es todo esto. Y me hace feliz el drama. Entonces por eso lo voy a escoger. Esas son mis lecturas. Voy a grabar un vlog. Ahora sí voy a grabar un vlog. Y voy a intentar terminar los libros. Y voy a intentar hacer todo bien. Porque ya mis suscriptores me reclamaron que nunca termino los retos. Y nunca subo los contenidos que les prometo que voy a subir. Pero ya me voy a poner el corriente. Y nada. Pues si se quieren unir, pueden unirse. Y los espero en la siguiente. Bye. Los quiero mucho. ¡Gracias!